Quinto video de El DB me responde. Seguieron llegando preguntas por todos lados y quiero contestarlas y quiero que lleguen más preguntas así que sigan haciendo. Vamos con la primera pregunta. Santiago de Vargas pregunta, ¿Consejos para armar un Dungeon? Sí. El primer consejo que te doy o que les doy a todos es que el Dungeon tiene que tener un objetivo, que haya una razón por la cual esté y que no sea un lugar tipo medio del azar. Si es una red de cavernas tal vez alguien lo sabe para esconder algo, si es un Dungeon construido alguien lo construyó con una razón específica, así que en lo posible si están en un Dungeon tus jugadores que sea por algo. Segundo, buen loot, que haya buen tesoro, o buenas pistas, pero buen tesoro es lo más importante. Siguiente pregunta. Lucas Altina pregunta, ¿Alguna vez te encariñaste mucho con un personaje de alguno de tus jugadores? Sí, sí, muchas veces. Los personajes de los jugadores tienden a hacer cosas que yo no controlo y que no sé cómo van a responder. A veces supongo algunas cosas, pero generalmente son lo que a mí más me interesa en la historia porque no sé qué es lo que van a hacer o cómo van a pensar o reaccionar, así que sí. Muchas veces me encariñé, pero encariñarse con un personaje como debe no quiere decir que se pierda la imparcialidad. A veces hay que tomar decisiones y a veces hay accidentes y o si no simplemente el monstruo quiere matar a alguien y bueno, por más que te guste ese personaje, tiene que morir. Igna Rubio dice, mi primer pregunta es, ¿Qué se necesita para empezar a hacer Dungeon Master? Bueno, para mí son dos cosas muy importantes que van de la mano. Primero tenés que tener muchas ganas porque si bien es una parte linda del juego de rol, tenés que estar ahí dispuesto a muchas cosas. De repente cuando empezás a dirigir te encontrás con situaciones extrañas. Vos te imaginás que tus jugadores van a hacer algo pero hicieron otra cosa o contaste una historia que vos pensaste que era súper reveladora pero ninguno de tus jugadores se sorprendió y parte de eso es las ganas de seguir intentando por más que hayas hecho cosas que no fueron tan maravillosas o increíbles como pensabas o incluso después de haber hecho cosas geniales que a tus jugadores van a recordar por décadas es seguir mejorando y seguir subiendo la vara para que las historias sean mejores, tu interpretación se mejore. Hay muchas cosas, muchos ángulos del Dungeon Master para mejorar y ganas es la parte más importante. La segunda es tiempo. Vos vas a tener que ocupar tiempo leyendo las reglas, aprendiéndolas y tratando de aplicarlas en tu planeamiento de historia o explicándose a los jugadores. Así que ganas y tiempo es para mí lo más esencial. Siguiente pregunta. Orkin20 pregunta ¿Cómo suelen ser tus personajes en cuanto al alineamiento y a la personalidad? Bueno, yo soy de los DMs que casi siempre son DMs y muy rara vez juegan así que esto es el testimonio de unas tres o cuatro personas más o menos. Mis personajes suelen ser muy extrovertidos, muy exagerados en su rasgo más caricaturesco si se quiere. Suelen ocupar mucho del protagonismo a veces y capaz que no sé, digamos, diferenciar un poco entre ser un jugador solo como soy en DM o en equipo. Así que no se le da bueno a jugar. Siguiente pregunta. Alester pregunta ¿Cómo funciona el Challenge Rating en D&D? Bien. Para los que no saben, el Challenge Rating o CR es un número que aparece en la descripción de todos los monstruos en todos los manuales de D&D y sirve más o menos para vos DM poder calcular qué enemigo le tiras a tu party por la cabeza y si pueden derrotarlo o no. La idea de esto es sumas el nivel de todos tus jugadores, supongamos que son todos nivel 3, entonces es 3 más 3 más 3 dividido por la cantidad de jugadores, o sea, se acaba un promedio. 3 más 3 más 3 dividido 3. Entonces tu CR es 3. ¿Y qué significa esto? Vos vas al manual de monstruos y podés, un combate estándar sería que todos tus jugadores se enfrenten contra enemigos o un enemigo de CR 3 o menos. Eso sería lo recomendable. Para mí es una guía, no es tan fijo, así que qué sé yo. Si tienen CR 3, mándenle algún monstruo de CR 4 o algo por el estilo. Bien. Siguiente pregunta. Santiago de Vargas pregunta. ¿Qué tan diferente es la magia de D&D 3.5 con el sistema Dungeon Club Classic? Bueno, Dungeon Club Classics o DSC como comúnmente se lo conoce, es un juego muy diferente en cuanto a D&D. La magia también es diferente. Los efectos de D&D suelen ser como más elaborados a la muchas facetas. También en DSC es difícil aprender magia. Generalmente la magia es como recompensa de algo. Vos vas a una quest y aprendes un hechizo. En D&D, subí en Yabel y sabe un hechizo, te encontré un programino, aprendes del hechizo. Depende del personaje que seas. En DSC tampoco hay gran variedad de lanzadores de hechizos. Es amplia la diferencia. No es para tomada ligera. Kande pregunta. ¿Un músico al que le gusta armar discordia es un bardo bardero? Sí, sí. Yo considero que sí. Gracias por ese aporte. Lo voy a usar todo lo que pueda. Por último, preguntan si podemos usar videos de gatitos cuando no tenemos bloopers. Sí, yo no tengo drama. Eso generalmente se encargan las chicas de edición, pero hoy, no sé si escucharon los rollitos, tenemos un invitado especial. Se llama Aureliano. Es así, chiquitito y como ven, es feroz y quiere atacar y a ver, está jugando. Miren qué chiquitito que es. Bueno, vamos a bajar. Seguí dándole ambiente al video, ¿vale? Hay una pregunta más que me preguntaron por Instagram, me parece, que fue uno de nuestros seguidores con los que siempre charlamos, Cactus Biologist, que nos preguntó qué fue lo más ranzo que me pasó a mí relacionado con el roll. Y hay una historia que me acordé el otro día y fue una situación fea, pero la quería compartir. Esos zorbitos son Aureliano. No cuando recién empezaba, ya un par de años adentro del hobby, ponen que tenía 13, 14, 15 tal vez, un poco más. Conocí a un grupo de roll que no sabía que estaba en mi pueblo y el de M era un chico. En la mesa jugaba la pareja de él y un par más. Y jugaba un juego de roll que yo no conocía, así que yo estaba totalmente interesado. Me invitaban a participar de sus mesas y estuvo, bueno, del DMS aprendí un montón. Era realmente un sospecho que lo sigue siendo, así que sigue jugando. Es genial como DMS. Sus descripciones, más que nada lo que siempre me acuerdo son sus interpretaciones de personajes exagerados o locos maniáticos. Eso era siempre le salía muy bien y era muy gracioso. Lamentablemente nunca pude disfrutar de sus historias. Ahí está la parte fea. De alguna manera jugamos una o dos sesiones y se terminaba la mesa. Y como que por un mes o dos semanas no jugamos más y de repente había otra mesa de roll en la que, bueno, te armás tu personaje y jugás una vez, tal vez dos. El mismo juego u otro juego, lo que sea. Pero nunca había un plan elaborado. Y todo se debía a que recibía críticas negativas muy negativas de esta persona. Y ninguna con intención de ayudarlo o decirle bien. Las críticas eran feas. Yo estaba ahí cuando se la daban. Eran públicas también. Y más que críticas, eran quejas. Y no eran cosas como, bueno, tu historia es horrible, tus personas son todos aburridos. Yo no tengo ganas de jugar con ustedes. Y siempre eran de la misma persona. Y obviamente estoy disminuyendo el nivel, el tono de todo esto y lo agravado que era. Porque... No, no voy a repetirlo. Pero siempre me recordó esto de que... Fue una pena porque aprendí mucho de él como M y... En muchos aspectos. Y que haya recibido ese trato siempre me pareció muy injusto. Bueno, a mí siempre me gustaron sus historias. Y si lo estás viendo, espero que lo sepas. Espero que sigas dirigiendo rol igual de bien o seguramente hayan mejorado como M. Bueno, eso es todo por ahí. Espero que les hayan gustado las preguntas. Me encantaron a mí. Espero que sigan llegando. Por favor, mándenos más. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!